Si no viene a venir, no hay seguridad Buenos días, estamos aquí mirando en vídeo, estamos con Salus Ramiro, perdón, Ramiro, joder, perdona Ramiro, bajo Bueno, Ramiro es taxista, Ramiro es taxista Y claro, conoce la problemática del día a día, perfectamente Entonces, Ramiro, ¿qué te parece el cambio que ha habido aquí en la estación? Vale, esto es un cambio peor, no hay nada de seguridad Cambio peor La parada de taxi nos la ha sacado muy afuera y si abres la puerta te lleva la puerta por delante Ahí mira cómo pasa los puestos rozándonos las puertas Si suena el teléfono no puedes bajar a coger el teléfono Pueden llevar por delante, no hay seguridad Esto es un atraso O sea, lo ves un atraso para los taxistas Mucho mejor como estaba... Y luego, este paso de cebra que parece polémico porque antes el paso de cebra estaba aquí Estaba justo aquí, se ve todavía aquí las rayas Entonces, este paso de cebra que han puesto aquí, ¿qué te parece? No, el paso de cebra me parece bien Pero la seguridad nuestra es nula, cero Tenemos el riesgo de que se ha atropellado Bueno, pues aquí todo el mundo tiene su opinión Y claro, la opinión de esta gente del gremio Pues es importante porque están en el día a día aquí En fin, mirando el vídeo Un saludo y buen día